El INPEZCA promueve la sostenibilidad y protege los recursos pesqueros por medio de capacitaciones, inspecciones y cumplimiento de normativas en todo el país, continuando así con su labor de seguimiento a las diferentes actividades programadas para el sector pesquero, donde técnicos de la Delegación de Rivas realizaron un taller de capacitación a pescadores sobre las buenas prácticas para ejercer una pesca responsable con medidas de ordenamiento en las actividades de pesca artesanal, especies en veda a tallas mínimas, artes de pesca permitidos y los documentos legales que se deben de portar en la embarcación al momento de ejercer sus faenas de pesca. Estos talleres se realizan con el objetivo de continuar educando a los protagonistas de la pesca artesanal y promover así sus conocimientos de importancia para el desarrollo de actividades económicas diarias. El Ministerio Agropecuario proyecta una cosecha de 3.17 millones de quintales de café para el ciclo 2024-2025, destacando los departamentos de Ginotega, Matagalpa y Nueva Segovia como los principales productores de este grano. Con altas expectativas gracias a los buenos precios a nivel internacional en los últimos cinco años, las familias cafetaleras esperan recibir el acompañamiento técnico para la mejora de la calidad y sostenibilidad de sus cultivos. Un estudio realizado para conocer las expectativas de las familias productoras para este ciclo ha encontrado un área sembrada de más de 231 millones de manzanas de café arábiga, de las cuales se prevé cosechar más de 183.000 manzanas con una producción de 3.17 millones de quintales. En los meses de noviembre y diciembre se brindará acompañamiento a las familias para promover las buenas prácticas de cosecha y el aprovechamiento de subproductos del café, mejorando así la calidad del café nicaragüense a nivel internacional. Para Crónica TN8, Natalia López.